Atención, personas de nuestra provincia de Morona, Santiago, incluso de la ciudad de Macas, también resultaron favorecidas en la lotería de visas para poder viajar a los Estados Unidos de forma legal. Con satisfacción, la gerente de Orient Travel dio esta buena noticia. Qué agrado tenerles nuevamente en nuestras instalaciones en Orient Travel. Como usted lo ha mencionado, estamos muy felices por todas las personas que ya desde el día de ayer obtuvieron excelentes resultados con lo que es la lotería de visas. Tenemos clientes de Morona, Santiago, de la ciudad de Macas. También tenemos clientes de la ciudad de Cuenca, de la provincia de Azuay. Familias, esposos con hijos que fueron ya beneficiados. Es muy importante comentarles a todas las personas que están verificando los procesos, los resultados de la lotería de visas, que la única metodología para que ustedes puedan observar los resultados es con su código de confirmación. ¿Me permiten, por favor, cuando ustedes postularon a lo que es la lotería de visas, se les entregó un documento de respaldo donde indica el número de confirmación y cuando usted ingresa a la página oficial, lo primero que debe de ingresar es lo indicado, el número de confirmación. Luego le pide los dos apellidos. Eso es muy importante, que ingresen solo los dos apellidos porque ha habido muchos clientes que nos dicen sale error. El error es porque ustedes están poniendo dos nombres y dos apellidos. Únicamente se ponen los dos apellidos y el año de nacimiento. En cuestión de segundos, le salen los resultados. Que no fue selecto, le indique ese instante y para quienes han sido beneficiados, automáticamente el sistema le lanza como una hoja formato A4, donde le indica que usted ha sido el ganador, donde ya le asignan el número de caso y el siguiente proceso es llenar el formulario DS-260. Para quienes han sido afortunados, nosotros ya nos pusimos en contacto con nuestros clientes, como Orient Travel, estamos a las órdenes para llenar ese formulario. Esta noticia produjo muchísima emoción en el personal de Orient Travel y en los beneficiarios, expresó. Nosotros como Orient Travel, al poder guiarles, al poder ayudarles a todas aquellas personas que están con este sueño de obtener su residencia, si nosotros por ayudarles tuvimos una gran emoción, se imaginará la emoción de todas las personas que fueron ganadoras. Por ejemplo, ayer nos visitó un joven que él había postulado con su madre, es una madre soltera, tienen tres hijos, tres hermanos, perdón, entonces ellos fueron los ganadores y decían, esta oportunidad jamás la voy a desaprovechar. Obviamente es una oportunidad que nos da el gobierno de los Estados Unidos. Esta es una residencia para que usted pueda vivir, trabajar o estudiar de manera legal en los Estados Unidos. Aprovechar este espacio, estimado Miguelito, para recomendarles a todas aquellas personas que han postulado para la lotería de visas que no caigan en fraudes. La única forma para que usted vea sus resultados es ingresando a la página oficial. Nosotros, es más, indicamos a través de nuestras redes sociales cuál es el link. No le llaman, no le escriben, no le mandan correos electrónicos para que tengan muy al pendiente eso, por favor. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. No le llaman, no le llaman, no le llaman.